Empiezo cursos de buceo técnico. ¿Qué marca me compro? ¿Esta es buena? ¿Pero si uso esta no me llamarán Strug? ¿Esto es lo único válido? ¿Por qué la gente no se suscribe al canal Avistec si es una pasada? Estas y otras tantas preguntas oímos de compañeros que nos piden consejo sobre qué regulador usar para buceo técnico. Estamos llegando a unas situaciones inverosímiles donde únicamente se aconsejan determinadas marcas o modelos. ¿Pero realmente solo son válidas unas marcas? Desde Avistec pensamos que no, que es más cuestión de modas que de funcionalidad y calidad del producto. En esto del buceo, muchas veces llevar una marca u otra se cree que hace mejor buceador. Es por ello que os vamos a ir trayendo al canal productos de calidad y con un rendimiento excepcional, como es el caso del pack para bidotella o sidemount que disponemos de Cresci. El modelo Master AC25M Cromo, compuesto por unas primeras AC25M y unas segundas Cromo Master. Vamos a empezar enseñándoos de cerca sus características y terminando con una valoración general después de bastantes horas de uso. Comenzamos con las segundas etapas Master Cromo. Diseño precioso y con plástico simil carbono, muy agresivo. Aúnan diseño y rendimiento. El mecanismo compensado neumáticamente ofrece un rendimiento brutal. Mezcla de metal con tecnopolímeros semiflexibles e incluso partes en titanio. Cresci no escatima en materiales de calidad para la construcción de sus reguladores. Dispone de un pomo en titanio para ajuste del esfuerzo inspiratorio. Es de gran tamaño para que podáis manipularlo con guantes de todo tipo, incluso secos. El movimiento del mismo es suave y no parece que se haya quedado agarrotado por el agua salada como suele ocurrir en otras marcas. También dispone de una tuerca para un ajuste aún mayor del esfuerzo inspiratorio, aunque eso sería únicamente para el servicio técnico. Dispone de una pestaña para dive pre-dive de muy fácil uso, completamente en plástico para evitar ningún tipo de oxidación ni agarrotamiento. La posición de la misma es sumamente cómoda. Hablando sobre comodidad en la boca, debemos decir que no pesan prácticamente nada y no hemos notado cansancio mandibular a pesar de haberlas usado en inmersiones de hasta 4 horas. Del mismo modo, las boquillas son cómodas, aunque a nosotros nos suelen gustar más las que tienen palatal. Internamente dispone de un intercambiador de calor para evitar una posible congelación en aguas frías. La bigotera está perfectamente diseñada para alejar las burbujas del campo de visión. La verdad es que se nota que nos encantan estas segundas etapas, nos parecen preciosas. Ahora continuamos con las primeras etapas AC25. Son primeras etapas de pistón compensado, alto rendimiento y totalmente fiables. El acabado exterior es en cromo satinado, ofreciendo resistencia a los golpes y arañazos. A nosotros particularmente nos gusta más el acabado mate de esta versión. Es estéticamente muy atractivo. Los espesores de las paredes nos comenta Kershik que se han optimizado para reducir peso. La verdad que no son nada pesadas comparando con otras marcas del mercado. A nivel de rendimiento, en ningún caso nos ha dado problema alguno. En todo momento, incluso con poco aire en la botella, siempre nos ha dado el mismo caudal. Podemos decir que 10 sobre 10. A nivel de salidas, todas las que podéis necesitar. Dos salidas HP y cinco salidas LP. ¿Para qué tantas? Pues para su uso en bigotella o side mount, por ejemplo. Como característica final, la rosca DIN es de inoxidable en vez de latón. Así conseguimos una resistencia mayor en caso de golpes o de que uséis en algún centro de buceo, alguna botella con la grifería en malas condiciones. Pues volvemos a las preguntas de la gente del inicio. El buceo técnico no es únicamente para unas u otras marcas. No solo algo es válido y no tiene por qué usarse solo un determinado modelo. Creasy dispone de muchísimos modelos que os van a dar un rendimiento perfecto en inmersiones muy exigentes. Detrás está una gran marca que escucha al buceador e intenta ni innovar, como ya lo hicieron con los manómetros y el DIGI-2. Tras aproximadamente 90 horas de uso de este kit en bigotellas, podemos dar una valoración objetiva de qué tal se han comportado. Lo hemos usado tanto en aguas muy sucias, buceo en cuevas como a profundidades superiores a 50 metros con aire. Sí, con aire, que es donde un regulador reduce drásticamente el rendimiento. Obviamente, siempre todas las pruebas de este tipo las realizamos con buzos de seguridad. Todo genial, ningún flujo continuo, ninguna pérdida de rendimiento. Perfectos. Totalmente recomendado es para buceo técnico. Después de un uso real y testeo de todo tipo, como para que venga nadie a decir que solo sirve una determinada marca para técnico. A nivel de enrutamiento de los latiguillos, más de lo mismo. Parece que el diseño se hizo expresamente para el bigotella. Ninguna curva ni doble de los latiguillos, nada, genial todo. También decir que este regulador es totalmente válido para uso en recreativo, no es únicamente para técnico. Si bien es cierto que los test que llevamos a cabo suelen ser en entornos hostiles para el propio material, que es donde más se fuerza a un posible fallo. Esperamos os haya gustado el vídeo de hoy. Poco a poco intentaremos acercaros marcas de renombre, pero desmitificando ciertas imposiciones en nuestro mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!